Esta noche en Cinema 22, la mitad del mundo de Jaime Ruiz Ibáñez. Cine Mexicano sin Cortes, aquí en Canal 22. Es que aquí es la mitad del mundo, Mingo. Aquí Dios partió, ¿cómo te diré? Una mitad para allá, y otra mitad para acá. ¡Pasa, Mingo! Pecadores de aquel lado, santos de este. A ver qué tenemos aquí, pero mira nada más. Qué gracia puede tener. Pues tiene una muy poderosa que muchos hombres en este pueblo no tienen. Oiga, doña Gresiona, ¿es verdad lo que dicen de su hijo? Corre el rumor de que es que es gay. ¿Usted también, abuela? ¿Y qué quieres que te diga? ¿Te está bueno de beber? Las imágenes que acabamos de ver son de una de las películas universitarias más exitosas de la larga carrera del cine universitario, que sin embargo siempre ha estado más bien recluido en los cineclubes. Se trata de La mitad del mundo, la película producida por la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2009, dirigida y escrita por Jaime Ruiz Ibáñez, y que yo creo que tiene todas las razones del mundo para gustar. Primero porque es una comedia, es una comedia erótica, ambientada en la provincia, tiene locaciones acatecanas espléndidamente aprovechadas, con un reparto realmente impecable. Imagínense a Luisa Huertas, a Lumi Cavazos, en fin, a una enorme cantidad de grandes actrices, pensemos en Susana Salazar, en Paulina Gaitán, todas girando en torno a un personaje que recuerda en mucho al Macario de Rulfo, es decir, ese cuentito sobre este deficiente mental que está indagando en su propia sexualidad y que está reflexionando sobre el mundo desde, en fin, las pocas armas que tiene para entenderlo. En este caso se trata de Mingo. Mingo es precisamente un chavo con ciertas deficiencias mentales y que está entrando en la adolescencia, está entrando en la edad de la punzada, unas punzadas que su mamá, que interpreta a Luisa Huertas, resuelve a punta de chanclazos, es decir, todo lo arregla agarrando a chanclazos al pobre Mingo, pero al mismo tiempo resulta que Mingo, pues en fin, es usado y abusado por las mujeres del pueblo, justamente porque consideran que es un inocentote, cuya sexualidad no tendrá consecuencias. Lo que ocurre es precisamente lo contrario, que Mingo se da realmente unas paseadas eróticas tremendas con estas mujeres. Las mujeres son felices con Mingo, quienes no son felices son los hombres que gradualmente descubren que están siendo desplazados por el menor de los vecinos del pueblo y todo eso empieza a dar lugar a una serie de paradojas que nos llevan incluso a piezas literarias que evocan, por ejemplo, a Luisa Josefina Hernández o a Jorge Ibargüengoitia. Es una película espléndidamente producida, es una película que incluso ya ha circulado de muchas maneras, incluso tuvo algunos premios de la academia muy merecidos. Este es uno de los ejemplos de cómo el cine independiente puede acercarse al gran público. Los dejamos en consecuencia con La mitad del mundo, una hermosa película provinciana, una enorme película llena de picardía, de humor y de comentario corrosivo. Y nada más les recordamos que les agradeceríamos sus comentarios aquí al Canal 22. Ustedes ya saben que aquí en Cinema 22 tenemos Cine Mexicano sin Cortes. ¡Gracias!